El Contralor en Funciones de Contralor General Carlos Mario Zuluaga señaló que es urgente hacer una articulación de entidades públicas para lograr que los proyectos de generación de energía se puedan completar y se ejecuten. Reiteramos nuevamente el llamado que hace la Contraloría para que el Gobierno Nacional establezca una regulación transitoria que permita que por lo menos más de 3.000 megas que hay hoy disponibles en proyectos que fueron adjudicados en el anterior periodo puedan conectarse al Sistema Interconectado Nacional. Una alerta que hace el ente de control tras una posible crisis energética en todo el país. La crisis que pudiéramos tener en la finalización del primer semestre es de un posible apagón energético o de un racionamiento en algunas zonas por la disponibilidad de energía. 65% de ella se produce por energía hidráulica y los embalses cada vez van disminuyendo. La Contraloría General de la República señaló que le preocupa la sostenibilidad de los proyectos así como las nuevas inversiones públicas y privadas que permitan que el país no incurra en un apagón energético.